Bueno chicos, hoy en nuestro revisionado de juegos que tuvieron una época y que se pueden rescatar en cualquier momento, vamos a hablar de Anima, la sombra de Omega, un juego de cartas, salió ahora siete años, creo, ocho años, un juego realmente fácil en su desarrollo, las principales quejas de la gente es que las partidas son muy largas, casi eternas, porque podemos hacer la vida muy imposible a nuestros compañeros, ¿vale? A nosotros nos ha gustado, la verdad que es un juego bastante entretenido, no tiene mucho tema, tendremos que conseguir un grupo de héroes, que en principio será uno, con una serialidad que también queremos ir consiguiendo para llevar a cabo, primeramente, una misión de la que cada grupo de héroes tendrá que realizar una misión, y no realizar esa misión, que podrá ser también con una segunda, se nos dan dos misiones al principio, y podríamos elegir terminar nada más una, o incluso hacer las dos, pues elegir una de las misiones finales que hay, que serán para todo el mundo igual, y primero que termine esa misión final, pues será el ganador del juego. Es un juego para hasta cinco jugadores, ¿vale? Cada uno elegirá para empezar una ficha de estas de colores, no tomamos gel amarilla, vamos a presentar nada más como si fuéramos dos jugadores, pero bueno, de verdad, el tablero para un jugador, como hemos dicho, cada jugador recibirá una misión, las misiones nuevamente se desarrollan en diferentes localizaciones, ya las explicaremos, y que no son complicadas, lo que pasa, que sí es verdad que depende de lo que quieras joderte los demás compañeros, porque claro, no solamente depende de luchar contra determinados monstruos, realizar determinadas acciones, sino que algunas, son... tienes que estar durante un tiempo en una determinada localización haciendo una cosa, y puede ocurrir que alguien, otro grupo, te eche esa localización y tendrías que pasarla de nuevo, ¿vale? Entonces cada uno de los jugadores recibirá dos cartas de misiones, las dos cartas de misiones, las pondremos boca abajo, solamente las sabemos nosotros, como hemos dicho, para poder llevar a cabo la misión final del juego, son estas tres cartas, ¿vale? Tendremos que realizar una de estas misiones, realizando una, la pondremos boca arriba, es decir, tendremos que avisar que vamos a realizar esa misión, la llevaremos a cabo, y entonces podremos o seguir jugando y realizar la otra misión secundaria, se puede realizar, o coger una misión principal, que al darse la vuelta será para todos los jugadores de la misma, ¿vale? ¿Qué más hay en el juego? Pues bueno, por un lado, al principio del juego entregaremos a cada jugador, estos son... un personaje, ¿vale? Un personaje de los que hay aquí, se entregarán dos personajes a cada uno de los jugadores y el jugador elegirá cuál personaje quiere escoger en un principio, ¿vale? Para empezar a hacer su grupo. En este caso, el personaje tiene una puntuación de ataque, una puntuación de velocidad, el ataque si va a luchar contra todo un monstruo, velocidad para determinados retos, si es hombre o mujer esto es importante, ¿vale? Porque determinadas deidades o determinadas cosas solamente le ocurren a personajes con un sexo determinado, y después las tres habilidades que dominan, ¿vale? Hay tres habilidades que creo que son magia, ki, ¿vale? Magia, ki y ardí, ¿vale? Ardí es una especie como de careta de teatro, como la del fantasma de la ópera, magia es un dibujo morado, ¿vale? Y después el ki, que aquí una especie como de círculo con flecha negra, ¿vale? Entonces hay personajes que dominan los tres, personas que no dominan ninguno, personas que dominan dos, personas que dominan uno. Aparte, todos los personajes tienen una habilidad. Habilidad que para poder llevar a cabo, ¿vale? Si en general cogemos este personaje que todo el mundo sabrá, tendremos que voltearle. Esto lo hemos visto en otros juegos, como el juego de tronos, el juego de cartas, arrodillarte, ¿vale? Y que una vez hagamos esto, podemos seguir luchando de utilizar nuestras habilidades, las dos puntuaciones de lucha y velocidad, pero no podremos utilizar esta habilidad o otras habilidades que también ahora nos darán, que también necesiten realizar esta acción, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, escogen uno de los dos personajes, el otro se entrega y se baraja, perdonad, ¿vale? Por otro lado, entregaremos cuatro cartas de don, las cuatro cartas de don, son cartas relacionadas con los círculos, como he dicho antes, los personajes que podemos realizar, o sea, aquí está, por ejemplo, este es el símbolo del ki, ¿vale? Este es el símbolo de la magia, y este, ya ves, ay, se me ha caído la baraja, y este es el símbolo del ardill, ¿vale? Para poder realizar estas habilidades, ¿vale? Cada habilidad se utiliza en un momento dado, ¿vale? Hay algunas, se puede utilizar en cualquier momento, interrumpe la partida, y por otro lado, hay otras cartas que te dicen dónde se utilizan, porque hay inicio en el combate, ¿vale? Las de interrumpiré son en cualquier momento de la partida. Esto por un lado, ¿vale? Entonces, se lo entregarán cuatro cartas, ¿vale? Y escogeremos tres, la otra volverá aquí, y se barajará con las demás, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que coger algo que nuestro personaje, en este caso, me he equivocado, porque he cogido dos que no puede realizar, pero imaginaros que podía volver. Estas tres cartas no las guardamos, esto no tiene por qué verle a nadie, ¿vale? Y dependiendo del número de jugadores que seamos, bueno, os he dicho que aquí hay dos dados, un dado negro, que normalmente se puede afirmar a las criaturas malinas que nos van enfrentando, y un dado blanco para nuestra tirada, ¿vale? Entonces, lo que tendremos que hacer en este momento, es haberlo en localizaciones, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores que seamos, pondremos dos localizaciones, por ejemplo, en este caso somos dos jugadores, pondremos el número determinado de localizaciones. Como somos dos, teóricamente, pondremos dos localizaciones. Y en cada una de las localizaciones, hay una especie de prueba que tendremos que superar antes, ¿vale? Que la pondremos boca abajo delante, ¿vale? De cada prueba. Esta especie de prueba, bueno, tiene un nombre, lo voy a decir ahora mismo, estos encuentros previos, puede ser la lucha contra un determinado monstruo, ¿vale? O un determinado villano, o puede ser algo positivo o algo negativo, ¿vale? Pero tenemos que pasar antes por esta carta antes de llegar a la localización, ¿vale? No hay mucho más. Y después, ya hemos hecho localizaciones, ya hemos hecho las cartas de don, las cartas de personaje, ¿vale? Y las cartas de encuentro previo. Hay que decir que en el juego, solamente, dependiendo del número de jugadores que tengamos, puede haber un número determinado de localizaciones, por ejemplo, si fueron dos jugadores, solamente puede haber doble localizaciones, solamente solo podría haber cuatro localizaciones y si queremos incluir una más, tenemos que descartar una de las que hay, ¿vale? Si fueran tres, pues serían seis, si fueran cuatro, pues serían ocho, si fueran cinco, hasta diez localizaciones, ¿vale? Pero en principio habrá el mismo número de jugadores. Una vez tengamos ya todo repartido, pues es tan fácil como que un jugador puede elegir hacer, bueno, en el primer turno, lo que podremos hacer en el primer turno del juego, no creo que nadie lo haga, es descartarnos de cartas de don o de cartas de personaje. ¿Por qué? Solamente podemos tener cinco personajes en nuestro grupo y cinco cartas de don. Si tenemos ese número, pero alguna vez vemos que no nos interese, que queremos seguir adquiriendo nuevos dones o nuevos grupos, pues en esta fase del turno descartaremos. Descartaremos esta, ¿vale? Y las pondremos boca arriba, por ejemplo, si un personaje, en este caso es un don boca arriba en el don. ¿Por qué? Porque el jugador que menos cartas de don tenga, el jugador que menos personaje en su grupo tenga, puede coger esas cartas que se han descartado, ¿vale? En el juego para dos, realmente, nosotros nos animamos a hacerlo porque se daría mucha ventaja que tengan menos jugadores. Pues bueno, la regla la ponen así, es decir, de las cartas que se descartan, tanto don como personajes se pueden escoger. Después había una fase de movimiento. Colocaremos nuestra ficha donde queremos ir. Podemos hacer tres cosas. Por un lado, lo más fácil es descansar. Si descansamos, bueno, hay que decir que el jugador prioritario en cada turno será el que, sumado sus felicidades, en este caso, por ejemplo, cuando tengo un personaje cuatro, sea la superior. Por ejemplo, si yo tengo cuatro y el personaje tiene cinco, pues empezaría él. Si yo tuviera cuatro y el personaje tiene tres, pues empiezo yo. ¿Vale? Todo viene a la velocidad. Si tuviéramos varios miembros, se suman las velocidades, igual que en los ataques. Si tuviéramos varios miembros de ataques, se suman los ataques, ¿vale? Imaginaos que yo empiezo el juego, puedo descansar, con lo que en el siguiente turno, una vez terminadas todas las acciones de esta primera ronda o de esta segunda ronda, sumaríamos más dos al combate y más dos a la velocidad, ¿vale? Eso es el turno a descansar. Podríamos viajar a una de las localizaciones que están boca arriba, ¿vale? Entonces, si por ejemplo quisiéramos viajar aquí, abriríamos la carta previa. En este caso nos enfrentaríamos a un rival de nivel ocho, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería, antes de poder entrar a la ciudad, pero no, lo poníamos aquí antes, él tiene nivel ocho. Ah, bueno, hay una cosa que se ha olvidado deciros, que es que las cartas tienen varios niveles, igual que las localizaciones. Una localización, una carta a estas previas no puede tener más que la localización a la que habíamos puesto. Si por ejemplo esta carta me ese de nivel uno, entonces si podría entrar este monstruo, fuera de nivel dos, se descartaría directamente y no dejaría entrar dentro de la ciudad. En este caso no de nivel uno, habría que enfrentarse contra este monstruo. En este caso yo tengo dos de ataque, él tendría ocho de ataque, vamos a perder seguro porque él saldría un tres, serían once y yo saldríamos un seis, siete y ocho, ¿vale? Perderíamos seguro, nos expulsaría de la localización y ese quedaría la carta aquí boca arriba. Para el que quisiera entrar ya sabe que la condición que tiene es tener que enfrentarse a este carridor. Si encima la diferencia fuera de más de cinco puntos, el personaje moriría. No nos descartan el juego, sino descartaríamos el personaje y cogeríamos otro, ¿vale? En este caso imaginaros que, bueno en este caso, este no, es aquí creo. Si, aquí, te descartaría el personaje y tendríamos que coger otro personaje. En este momento también hay cartas que podríamos utilizar, ¿vale? Para la zona del combate, por ejemplo esta, creo que nos dejaría en lanzar un dado y suba el resultado de autoridad de combate al personaje. Imaginaros, podemos sumar otro dado más, ¿vale? Es decir, estas cartas de don son importantes, una vez que utilicen, se giraría el personaje y se pondrían otra vez en el, en el, en su montón correspondiente, ¿vale? Imaginaros que no nos interesa ninguna de estas casillas, que queríamos ir a otro sitio. Pues entonces, nuestro turno, volveríamos a coger una localización, ¿vale? La pondríamos, ya pondríamos una carta previa de, de encuentro previo, pero ya boca arriba, porque ya nos va a dar igual. La llevamos a cabo, en este caso hemos conseguido una, que no enfrentarnos, sino que pierdes el turno, ¿vale? Es decir, se quitaría la carta ya, no podríamos ir porque hemos perdido el turno y tendríamos que continuar. Aquí ya no habría encontrado, pero el momento hace la diferencia entre las que están puestas y las otras, es que cuando busca un nuevo horizonte, la pones boca arriba, ¿vale? ¿Qué más hay que saber? Bueno, imaginaros que ya hemos conseguido entrar en la ciudad, ¿vale? Entonces nos da por explorar, ¿vale? Lanzaríamos los dados y aquí, si os dais cuenta, no sé si se ve, hay varias puntuaciones, 1, 2, no encontramos, 1, 2, habrá un encuentro con una persona, 3, 4 y 5, 4 con 2 cartas y 6, una fatalidad. La fatalidad viene especificada aquí en el contenido de la carta, ¿vale? Entonces lo que haríamos es ponernos, tirarían un dado, 3, pues tendríamos que hacer dos encuentros, sacaríamos dos cartas de encuentro, una primera, por si no se superara, y después una posteriori, ¿vale? Y una de superada, se nos daría una de las cosas que hay aquí en el, en el, por ejemplo, en el templo de Gaia, que sería un don, ¿vale? Una cámara de la sombra con una misión, aquí se podría, perdona, aquí se podría realizar la misión nuestra, podríamos recibir hasta tres dones, ¿vale? Y esto sería lo que no, lo que nos daría el estar aquí, ¿vale? Una vez conseguida, siempre que no sea reclutar, reclutar solamente se puede reclutar una vez al turno, ¿vale? Podríamos volver a esta localización o quedarnos incluso aquí y volver a buscar, pero ya no podríamos reclutar, ¿vale? Es lo único que no podríamos ser la misma localización, reclutar, que reclutar por coger un otro personaje más, podríamos recibir dones e incluso podríamos recibir determinadas cartas que nos añadirían a una especie de clanes, ¿vale? Que nos daría determinadas ventajas y desventajas a la hora de desarrollar el juego, ¿vale? Aquí por ejemplo tenemos un monstruo de nivel 3, ¿vale? ¿Qué más hay que saber? Bueno, porque cuando un personaje que busca horizones, ya la misma lo puede buscar en su turno y así iríamos arreglando el turno. Aquí por ejemplo se puede realizar la misión cámara de la sombra, si tenemos esa misión, sabemos que aquí se puede realizar, entonces tendríamos que ir a buscar la misión y si la conseguimos, pues ya podríamos decidir ir a por la misión principal, ¿vale? O seguir con una misión de esta secundaria. El juego se desarrollaría así y el primer grupo, da igual cuánta gente tuviera que consiguiera completar la misión principal, pues sería el ganador. Es un juego realmente bonito, las imágenes son muy anime, ¿vale? Están muy bien desarrolladas, no han envejecido mal, se puede jugar perfectamente dos jugadores y hasta cinco, no vemos mucho problema en el sentido. Es verdad que dos se quedan un poco cortos, pero no hay tampoco ningún problema y nada, tiene dos expansiones que también todavía se siguen vendiendo en el mercado y poco más podremos hablar de este anime que tiene un juego de rol, está basado en un juego de rol, ¿vale? El mismo nombre y nada, las instrucciones no son muy grandes, como estamos viendo son instrucciones bastante pequeñas, con bastante dibujo y bastante bien explicadas, ¿vale? Bueno chicos, esperamos que os haya gustado este pequeño revisionado de anime La sombra de Omega y nos vemos otro día.